Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bien, en un momento comenzamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos próximos a finalizar curso. Vamos a darle un chequeo. A la plataforma para ver cómo vemos, porque ya estamos casi por terminar, ¿verdad? Con ustedes terminamos el lunes, pero porque el día 15 es a sueto. Con suerte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se satura la red. Pues sí. Bien, miren, todavía tenemos. por ejemplo a Alba a Edwin Alejandro a Eunice a Harold que no comienzan a Omar a Remberto y Víctor que no comienzan o no arrancan con la plataforma si en su momento esto le va a generar problema porque se le va a acumular y a la vez van a generar atraso a los compañeros porque no le van a mandar su diploma hasta poder llenar o por lo menos validar que si lo van a hacer si no lo van a trabajar hacerlo ver para que en su momento cuando se termine la clase o el curso poder enviar lo que en realidad este van a estar trabajando con el curso entonces los motivo a que puedan avanzar con la plataforma ya el resto este ya lo ha logrado complementar y solo quiero ver el listado de la asistencia para ver si no se ha retirado alguno o alguna es de ocho a nueve ¿verdad? ustedes están en otra lista de asistencia aquí están bueno según los controles todos estamos activos así que no hay este digamos debemos de comenzar a avanzar con la parte de las plataformas aquellos que todavía no avanzan ¿verdad? porque digamos de los minutos conectados más más la plataforma ustedes van a poder aprobar este curso bien tómenlo como a bien o motivacional el darle seguimiento al tema de la plataforma perdón que no había puesto mi cámara hoy vamos a ver una herramienta que se llama buscar creo que la mayoría ya lo hemos trabajado ya lo hemos este aplicado que es la herramienta buscar y reemplazar solo déjenme revisar la hoja antes de mandarse tienes no 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 Gracias. Bien, aquí está la encuesta y aquí está la hoja de trabajo para que me ayuden a descargarla. Bien, como les decía, vamos a trabajar la función herramientas que nos va a ayudar en grandes cantidades de datos a poder encontrar información, poder hacer cambios rápidos y ubicar datos en grandes cantidades, o sea, en tablas inmensas, ¿verdad? Inmensas de tablas. Esta función tiene como sintaxis, bueno, primero la encontramos en, en algunas versiones sale como estos binoculares que están acá, miren. Esta es la imagen del 2016, pero ya en las nuevas versiones aparece como una lupa. Acá van a encontrar, van a encontrar buscar y reemplazar. Prácticamente son lo mismo, solo que buscar, pues como dice la palabra buscamos, y en cambio reemplazar. Buscamos una palabra y tenemos la opción de poderlo reemplazar de manera individual o de manera masiva. Ya vamos a ver algunos ejemplos por ahí. También vamos a aprender una herramienta, bueno, aquí tengo la función buscar y acá misma tengo la función reemplazar, vean. Aquí busca y aquí reemplaza. O sea, busca y luego reemplaza con el texto que le voy a poner acá. También tenemos, o vamos a aprender, la herramienta, ir a, es decir, voy a cerrar acá, nos vamos a ir a la herramienta, ir a especial, y acá va a encontrar rangos de celdas por alguna, algún criterio en especial. Por ejemplo, seleccionar o encontrar aquellas celdas que tengan fórmulas. Sí, lo vamos a, toda esta, toda esta parte la vamos a aprender y también vamos a aprender ir a especial, ¿verdad? Ir a especial e ir, que acá nos vamos a, nos permite poder navegar de una manera más específica dándole una ubicación de celda, aquí donde dice referencia. Por ejemplo, si yo me quiero ir a la celda que tengo acá, ¿verdad? Que es Q10, le doy Q10, aceptar, y me ha, me ha, me ha mandado a esta, a esta celda de acá, si me quiero ir a la celda Q25. Q25, le doy aceptar, y ya me ha mandado para acá, ¿verdad? Y va teniendo memoria, vean, va teniendo memoria. ¿Qué va guardando acá? Va guardando las ubicaciones, que probablemente yo tengo datos importantes ahí para estar navegando fácil, este, lo, lo puedo ver. Bien, acá tenemos, una tabla general de más de 500 datos, casi 500 datos, y vamos a aprender a utilizar la herramienta buscar. Antes de comenzar, voy a explicar una parte, veamos. Me voy a buscar, y vamos a comprender lo que tiene la interfaz de esa herramienta. Primero, sabemos que esta herramienta la puedo llamar de manera del teclado con el, con Control-B, ¿verdad? Control-B, teniendo presionado Control, y luego la letra B, por ejemplo, voy a cerrar acá, Control-B, y vean, mira, llama la, la ventana. La primero que hay que aprender, ¿verdad? Es que aquí voy a colocar el texto que ando buscando. Por ejemplo, le voy a colocar Eric. Y tengo las opciones de búsqueda. Que busque dentro de la hoja, O sea, ahorita estoy en la hoja ejercicio. Si le dejo ese detalle, solo va a buscar dentro de esa misma hoja, o que busque en todo el libro. Probablemente ese nombre se pueda repetir en muchas hojas del libro. Y quiero, digamos que, por ejemplo, digamos, quiero cambiar el nombre de Eric o encontrarlo, porque le quiero hacer una modificación, lo puedo buscar tanto en la hoja como en el libro. Vamos a ver una, vamos a ver una, un ejemplo, un ejemplo con esto. Acá voy a escribir el nombre Eric. Y primero voy a hacer una búsqueda en la, en la hoja interna. Que busque solo en la hoja. Le doy buscar siguiente. Y acá me encontró ya Eric. Vea, buscar otro siguiente. Se va moviendo de celda en celda. Si lo quiero encontrar en todo el libro. Le doy siguiente. Hasta, voy a buscar un nombre distinto. Por ejemplo, por ahí vi un Nelson. Porque si no, hasta que termine de buscar Eric, se va a mover de hoja. Le voy a poner, en vez de Eric, le voy a poner Nelson. Le doy buscar siguiente. Me encontró aquí Nelson Alexander. Nelson Alexander. Nelson, Nelson. No, entonces Nelson es masivo. Le vamos a poner un nombre como Santiago. Quiero enseñarles cómo se cambia de hoja. Y acá vamos a buscar Santiago. Acá me lo ha encontrado. También es, hay muchos nombres de Santiago. Vamos a cambiarlo a Ever le voy a poner. Y acá le voy a poner Ever. Y hoy sí. Me lo encontró tanto acá, como acá, miren. Aquí y acá. ¿Por qué? Porque el rango que tiene es el libro. Si le solamente le pongo hoja, solo se va a mover aquí, porque solo le estoy dando en la parte de la hoja. También puedo hacerla como el patrón de búsqueda. Si yo tengo acá, por ejemplo, vean, tengo. Para que podamos ver, ¿verdad? Tengo abreviado aquí, tengo aquí ordenados los nombres, tanto en columnas como en fila. Ahora, si quiero buscar el nombre Donny y le pongo que busque por filas, primero va a correr de izquierda a derecha. Cuando llegue al final, se va a pasar a buscar de arriba hacia abajo. Si le pongo por columnas, va a buscar primero de arriba hacia abajo. Cuando se acabe la columna de arriba hacia abajo, se va a pasar de izquierda a derecha. Le voy a poner por columnas, le voy a dar a buscar siguiente. Vean, aquí se está corriendo por columnas. Se brinca hacia la derecha y luego comienza a buscar por filas. Vean lo que está haciendo. Ahora voy a buscar por filas. Y lo logra buscar. Veamos, vamos a buscar un nombre Nelson. Me voy a posicionar acá. Comienza a buscar por filas. Y luego se va por columnas. Si es al revés. Vean, primero va bajando por columnas. Una vez se acaba la columna, se tira a las filas. ¿No han logrado ver? Bien, practiquemos un momento eso. Practiquemos. Ponga un nombre cualquiera que no esté en la tabla, ¿verdad? Un nombre que no esté en la tabla para buscar tanto en la hoja como buscar en el libro. Uno aquí, así. Por ejemplo, si ponen Ever acá y ponen Ever acá, prueben buscar sobre la hoja y luego en el libro, ¿verdad? Y luego busquen un nombre de los que están aquí para ver si navegan como columna o navegan como fila. Gracias. Gracias. Muy bien, sigamos indagando. Voy a dar control V. Voy a colocar acá el nombre de Eric y vean lo siguiente. Ustedes notaron que cuando yo iba buscando, queriendo buscar el nombre de Eric, le iba dando a buscar siguiente. Este me sirve para ir buscando uno por uno porque a veces hay necesidad de ir buscando uno por uno para poder encontrar el error que quiero corregir o el dato que quiero corregir. Porque probablemente yo le podría haber puesto, digamos, Eric nada más. Eric, así como se escucha. Él va a buscar todas aquellas palabras o nombres que tengan un dato en común. O sea, que tengan una similitud a esa palabra que le he puesto. Entonces, probablemente yo quisiera encontrar si el nombre de Eric está mal escrito. O sea, que no tenga la C. Entonces, lo voy buscando. Se va moviendo acá, miren, uno por uno. Por eso me interesa ir yendo. Probablemente me podría interesar estar viendo dato por dato para ver qué está ocurriendo. Pero si ya estoy claro lo que voy a buscar, en vez de darle uno por uno, le doy buscar todo. Yo amplío la ventana y acá me da todas las ubicaciones donde aparece el nombre Eric. Acá me dice en qué libro se encuentra, en qué hoja, en la hoja de ejercicio, en qué celdas, E13, E16, E19, y el valor, Eric Francisco Jovel Cels. Si a mí me interesara, por ejemplo, la celda 366, solamente le doy clic y he logrado viajar a la celda 366 con el nombre que ando a buscar. ¿Me he explicado con esto? Bien, entonces buscar todos me va a marcar o ubicar la palabra completa, en este caso es un nombre, o lo que más o menos ande tratando de buscar. Por último, para comprender la función buscar, digamos, bueno, casi lo último, ¿verdad? Tengo buscar en, acá, voy a buscar, por ejemplo, si tuviera la palabra Eric, voy a buscar en las celdas que tengan fórmulas y que dentro de la fórmula aparezca la palabra o el nombre Eric. eso significa buscar en fórmulas. Buscar en valores va a ir a buscar la palabra Eric en la tabla normal, ¿verdad? En la tabla normal porque es buscar valores. Ustedes han notado que con clic derecho en una celda le puedo agregar un comentario o le puedo agregar una nota. Por ejemplo, si le agrego un comentario, me habilita esto y si le agrego una nota, me habilita esto. Bien. Entonces, eso es lo que ocurre con control V, ¿verdad? Vamos a ir a buscar la palabra hola, pero en las celdas que tengan notas. Aquí le voy a poner notas por columna, le voy a dar buscar todo y aquí me he logrado identificar, miren, ha logrado identificar que en la celda G352 hay una nota que dice que contiene la palabra nota. Si le pongo comentarios, le doy buscar todo. Quiero ver cómo dice acá. A prueba, ¿verdad? Puse prueba en vez de hola. Le doy buscar todos y acá me he encontrado una celda que tiene un comentario donde se encuentra la palabra prueba. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se ha logrado ver esto? ¿La forma de buscar? Sí. Sí. Bien. Si quieren agreguen un comentario si se los permite el Excel y agreguen una nota y traten de hacer esa, o sea, al comentario agreguenle una palabra o un nombre o una frase y luego traten de buscarla, esa palabra en comentarios o en notas, ¿verdad? No. Gracias. 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 Último, digamos, acá, donde dice coincidir mayúsculas y coincidir minúsculas. Por ejemplo, voy a poner acá. Acá, miren, tengo Excel en mayúscula. Excel en minúscula y Excel que comienza con minúscula. Estas están en las últimas, en las últimas filas, miren. Entonces me voy a ir aquí arriba para que pueda correr, ¿verdad? Y le voy a decir que busque. No le voy a poner todavía eso. Lo que les quiero enseñar es que las tres filas que les enseñé ahí abajo basta con ponerle como, por ejemplo, si yo se lo pongo todo en mayúscula, le doy buscar todo. Acá, miren, en valores. Me ha encontrado cuatro casos. Me ha encontrado posibles casos. Me ha encontrado la B2, que aquí está. Luego la R452, R453 y R454. Independientemente estén con mayúsculas o minúsculas, él ha encontrado la palabra. Pero qué sucede? Me voy a volver a ir aquí arriba. Si yo le habilito aquí arriba, me voy a ir. Si le habilito nada más coincidir mayúsculas y minúsculas. O sea, aquí con este check le doy buscar todos. Y ahora sí va a buscar celdas que exactamente como aquí le he escrito en mayúscula. Tengan. La palabra Excel de manera mayúscula. Lo hemos encontrado aquí en la celda. B2 y. En la celda R. 452. ¿Por qué? Porque está buscando exactamente Excel con mayúscula. Busquémoslo ahora con minúscula. Y solo me ha marcado. Miren la que está acá. O hagamos las búsquedas de esta forma. Solo encontrado esta. Miren aquí dice que esta celda. Entonces esto me permite dar ya un como una restricción. A. Buscar. Un dato en específico. Y lo otro vean. Le voy a poner aquí. Erick Francisco por ejemplo. Si yo le doy buscar todo. Me busca. Me encuentra todas las celdas. Que contienen Erick Francisco. Pero si yo le digo coincidir con el contenido total de la celda. Excel lo que va a ir a hacer es buscar una celda donde específicamente solamente diga Erick Francisco. Ahorita no me va a encontrar nada porque no. No tengo un Erick Francisco. Le voy a dar buscar todo. Y me dice que no existe. Le voy a poner por acá. Solo Erick Francisco. Le voy a borrar a Jovel Celis. Me voy a ir por aquí abajo. Vean. Aquí me voy a quedar en la celda C53. Le doy buscar todos. Y ahora sí me lo encontró. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando acá es exactamente a lo que tiene la celda. ¿Han logrado notar la diferencia? Sí. Bien. Hagamos esa práctica entonces. Y cualquier consulta me informa. Cualquier consulta me informa. Y ahora sí me ayudará. Y yo voy a dar la chamada A2. Ya está. Ya está en la cláusula. miren acá vamos a avanzar donde dice sin formato o con formato por ejemplo voy a dejar aquí en blanco y voy a colorear por ejemplo estos amarillos voy a buscar voy a buscar estos colores miren acá estos colores acá bien entonces me voy a ir a control v y vean lo voy a dejar aquí en blanco y aquí donde dice formato le voy a decir elegir un formato o o sea si elijo un formato voy a tocar una celda ¿verdad? pero si toco una celda como lo estoy haciendo ahorita acá o sea le doy o sea digamos le doy elegir formato si le doy clic específicamente bueno lo que va a hacer Excel es que va a ir a buscar una celda que digamos que le dé clic a la celda E268 que es esta de acá él va a ir a buscar Excel va a ir a buscar una celda que esté coloreada de blanco con el mismo tamaño de texto con el mismo tipo de fuente que tenga doble rayita azul para que la pueda encontrar pero si yo le digo yo quiero buscar las las celdas que por ejemplo tengan el siguiente color creo que le pusimos este le pusimos ¿verdad? ahí si va a ir a buscar específicamente ese relleno aquí está haciendo la búsqueda miren aquí pueden ver que se están moviendo los números ¿verdad? se puede detener porque no para y acá me encontró vean en esta celda tengo una celda con el color que le he puesto acá con el relleno la siguiente celda es esta aquí la pueden ver entonces en el formato en la opción formato yo le coloco como los formatos a buscar y en elegir formato de celda los elijo de uno que ya se encuentra pero ahí evalúa color de fuente tamaño tipo de fuente tipo de sombreado y tipo de cuadrícula ¿se ha logrado ver esta parte? bien logren pinten por ahí algunas algunas celdas de un color que logren recordar y traten de aplicar eso de buscado que logren esto con la acción buscar verdad, veamos la opción reemplazar la opción de reemplazar va a tener el mismo efecto, vean dentro de la hoja por columnas dentro de las fórmulas solo que acá le voy a borrar esto digamos que quiero cambiar el nombre de Fernando por uno de los que están en la clase le voy a poner en vez de Fernando le voy a poner Néstor, por ejemplo entonces, si ustedes saben por decirles algo que dentro de su tabla existen muchos que se llaman Fernando háganlo de uno en uno por ejemplo, le den en buscar siguiente acá tengo un Fernando Leo, si es Fernando, le quiero cambiar dato si se lo quiero cambiar Fernando por Néstor le doy reemplazar aquí me dice que cambió este ¿verdad? busco el siguiente si esa misma celda el nombre de Fernando es el que yo quiero cambiar le doy reemplazar si no, sigo avanzando esa es una ventaja de trabajarlo uno por uno pero si le doy buscar todo me va a seleccionar o me va a arrojar todas las filas o celdas que tienen el nombre como Fernando y si ya estoy claro que solo hay un Fernando pues le puedo dar reemplazar todos y prácticamente me dice mira, hemos corregido 63 nombres que se llamaban Fernando lo hemos cambiado ahora por Néstor lo vieron hagan esa prueba ahorita por favor y si no, sigo avanzando Hagan esa prueba de cambiar un nombre. Aquí están mandando evidencias, déjenme verlas. Bien. Están trabajando todavía con los formatos, muy bien. Ok, les voy a dar tiempo entonces para que practiquen porque el problema es que no me contestan, entonces yo asumo que ya puedo proceder, ¿verdad? Les voy a dar unos cuatro minutos para que logren cambiar un nombre. Por ejemplo, en vez de Nelson, pónganle por decirle algo, este, Víctor o Harold o algo por el estilo. Gracias. 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 Por ejemplo, un compañero cambió el nombre de Santiago por Raúl de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Puedo avanzar? ¿Quién más está practicando? Bien, voy a tomar la palabra de Douglas. Y se recuerdan que nosotros marcamos unas celdas de color de este, ¿verdad? Como color ladrillo. Entonces podemos hacer el cambio también, miren. El resto, ¿verdad? El resto aplica, como hemos hablado, de la función reemplazar, ¿verdad? El resto. Le vamos a poner un formato donde, digamos, elijo el formato. Perdón, este formato. Elijo el color. Le voy a aceptar y que este color lo cambie por este azul marino. Primero le voy a decir que lo identifique. Le doy a buscar todo. Ah, pero va a comenzar a procesar. Miren, aquí está la cantidad de filas que va a buscar. No sé por qué agarra eso. Vamos a esperar un tiempo. Ahorita ya va por la Z. Le voy a dar Escape. Le digo que anular. Y ya me he encontrado todas estas celdas que tienen ese color. Entonces, sencillamente le digo, reemplazar todos. Dice que ha hecho 10 cambios. Y se ha cambiado de color ocre a color azul mario. Ahí puedo cambiar formatos. O por decirles que, por ejemplo. Que este formato que está acá. Lo selecciono. Que lo cambie a. Azul marino, por ejemplo. Y me lo ha cambiado rápidamente. Miren, lo lograron ver. Saquen ese proceso ahorita. Por favor. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien, ya mandaron evidencia vamos a ver que mandaron ahí cambió un nombre, ¿verdad? cambió un nombre completo de vergonzados intenten cambiar de formato y mandan imagen así como lo tengo ahorita de azul intenten cambiar un formato para luego ver las la opción ir especial y el viajar en la ruta, ¿verdad? ir ya como les digo con ustedes prácticamente solo nos quedarían tres clases la de miércoles jueves y lunes y nos graduamos, ¿verdad? nos vamos todos para para Pampa, el volcán para el Lips para el Willy, dice Raúl ahí alcanza más, ¿verdad? le da risa estamos abiertos a invitaciones chinas para las invitaciones esparta no se preocupe vámonos vámonos un día tiempo nos falta y sobre todo dinero nada más bien se ha logrado ver la las las aplicaciones de la reemplazar y de y de y de buscar vamos a dar una vamos a dar una vista previa para ver qué más podemos encontrar por acá creo que es lo más representativo si ustedes notan buscar y reemplazar podrían eliminar la la ventana la pestaña de buscar y quedarse solo con reemplazar ¿verdad? pero por algo la mantienen todavía ¿verdad? pero casi prácticamente son casi lo mismo lo único que uno lo ocupamos para reemplazar otra cosa que le puede servir es que por ejemplo si yo solo selecciono estos datos que están acá miren que son siete datos las búsquedas o los reemplazos solo se van a hacer en ese en ese rango que he seleccionado por ejemplo quiero cambiar el nombre de Santiago solo en este rango le voy a dar reemplazar voy a buscar Santiago y le voy a poner por ejemplo Jaime solamente lo va a hacer aquí en este rango Santiago vamos a ver por qué no lo encuentra acá está ya le voy a reemplazar todo pero lo cambió en todo permita le voy a dar control Z vuelvo a seleccionar aquí lo encontró miren en este rango nada más ahí sí hay que tener cuidado funciona así miren selecciono le doy reemplazar permítanme permítanme voy a cerrar nuevamente no sé por qué no lo encuentra si lo encuentra pero ha encontrado dos Santiago acá entonces le voy a dar clic aquí y le voy a reemplazar solo lo ha cambiado si ustedes notaron solo lo cambió aquí miren le voy a dar clic acá acá lo tengo seleccionado le doy reemplazar y lo cambió solamente acá luego el resto de Santiago los ha dejado si le dan reemplazar todos ahí sí va a agarrar toda la hoja o sea que hay que hacer un cambio uno por uno por eso que no me pegaba me logré explicar sí bien por último nos vamos a ir a la función ir a como les decía acá me va dejando como un rastro de las como las navegaciones que he tenido por decirles me quiero ir a la M365 le doy a aceptar y me lleva directamente acá miren nuevamente invoco ir a ahora quiero irme a la C45 y ya me he logrado viajar o sea que si yo tengo en mente que en la C45 tengo el total de X situación voy navego y le doy la ubicación y me lleva directamente a porque a veces para llegar digamos al dato 365 miren tengo que irme con el scroll y entre más larga es la tabla pues más me tardo en llegar ¿verdad? podemos ocupar la función ir a especial la otra que es me deja me deja me deja memoria ¿vean? por ejemplo aquí me puedo ir de regreso y ya me trajo acá ¿verdad? también puedo tener esto miren ir a especial si le dejo aquí por ejemplo marcado notas él va a ir a encontrar o me va a seleccionar o sombrear celdas que tengan notas o sea como cuando quiero revisar una tabla y quiero ver mirar revisar la tabla total que acaba de mandar por ejemplo Douglas y revisar si dentro de la tabla que mandó Douglas no ha puesto alguna nota importante entonces le voy a ir a especial le marco notas le doy a aceptar y lo voy a reducir ¿por qué lo voy a reducir? porque acá miren acá me ha marcado que aquí hay unas notas miren dice nota 438 aquí hay un error 439 y aquí hay un error 440 o sea que lo que ha hecho es buscar en toda la tabla o lo ha seleccionado celdas que tengan notas también puedo tener que busque quizás entre los más representativos ¿verdad? celdas en blanco acá bueno aquí me va a marcar todas ¿verdad? aquí lo que tengo que hacer tal vez para que sea un poquito más efectivo esa situación es seleccionar la tabla le voy a ir a ir especial y que busque celdas en blanco solo lo va a hacer en la tabla porque está sabiendo en toda la hoja vamos a ver si no hay celdas en blanco acá tendría que identificar esto porque aquí hay una serie de celdas en blanco en blanco en blanco la que está marcando son vamos a ver algo voy a borrar un dato aquí lo voy a borrar a ver si identifica esta solo identifica las externas y hoy si la encontró miren acá probablemente esta tiene datos iniciales por eso que no la encuentra aquí seleccione la tabla seleccione la tabla le di ir a especial y le di celdas en blanco hoy si me las identifico miren probablemente porque aquí tienen algún dato inicial al seleccionarlas y darle delete o supreme ya me va dejando como en blanco esa celda también puedo encontrar celdas con formatos condicionales quiero ver dónde está acá está formatos condicionales le doy a aceptar y acá me está seleccionando toda esta columna voy a ir a ver si tienen formato condicional aquí están miren aquí está marcado entonces me ha logrado identificar las celdas que tienen formato condicional y también que más celda con con fórmulas que son como la más representativa verdad y me ha marcado todas estas de acá porque aquí hay fórmulas verdad en todo este rango hay fórmulas tienen esta que está acá esta que está acá y esta que está acá entonces con esta función estaríamos complementando quizás la última la penúltima herramienta que vamos a ver ya que mañana es como un consolidado de de todas las funciones que hemos visto y las herramientas y de ahí solo faltaría ver gráficos y finalizamos el cursito preguntas hasta acá no muy bien una pregunta dime cuando se me salió siguiente módulo si dice que eso depende depende de de la cantidad de 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 participantes que quieran continuar y aproximadamente son entre entre cinco a diez días hábiles más o menos estén pendiente del grupo ¿alguien más? bueno si no hay preguntas nos vamos a quedar hasta acá primero Dios nos vemos mañana para seguir avanzando y pues no olviden practicar pasen una feliz noche feliz noche feliz noche a todos buenas noches perfecto Dula buenas noches gracias gracias feliz noche buenas noches buenas noches Carla gracias 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 gracias